Bueno las rutas de Modify van a estar buenas, aquí estamos pegados en esta se va a llamar ruta sanja, la ruta sanja, ahi esta que veo buscando un hinche y la agarra hay que sacarla toda después a mi raza y la suplica a mi raza acción que vean y y y y y Ese uno más lejos De frente Bueno, pegados En una zona bastante complicada Conseguimos una pared de barro aquí El caucho 40 Tenemos ya rato tratando con winches Y no se puede Hay una pared al frente Por lo menos de 32 pulgadas Algo así Y no podemos subir Estamos pegados para atrás también Entonces Ya la guaya de winches La rompimos dos veces Tratando de salir hacia el frente ¿Qué estamos haciendo? Como no puedo sacar el caucho repuesto Para usarlo Cortamos un árbol Hacemos La guaya El surto para los winches Amarramos este hitch Para que el tronco no se caiga hacia adelante Y Miren esto Miren esto Yo voy a abrir para allá Que ya viste que la guaya partió los dos faros Y todo Ahí está Él está subiendo Pero cuando se puede partir la guaya Vamos a progresar Vamos a meter las cosas abajo Y seguimos ¡Suscríbete! Dale Luis Ya está subiendo Bueno Aquí estamos Mi hermanito que veo yo Las camionetas pegadas ¿Qué tratamos de hacer? Todas Hacemos todo lo que pudimos ¿Ya? Todo Todo Ya Se rompieron las guayas Se cayeron los árboles Picamos árboles Metimos troncos Usamos gatos Usamos caucho repuesto Todo Bueno Aquí vamos ahora Aquí a Minapa afuera A buscar rescate ¡Ay! Cuidado Ya vas a empezar Marico Sígueme a mí Marico Sígueme a mí Vamos a por el medio Mamá huevo Ya voy a ver cuánto tenemos que caminar Y como una mía y media creo Pero bueno Por este tipo de terreno Las hoax aventuras No hay sitio seco por aquí Por todo el medio ¡Ay! ¡Ay! Menos mal ¿Qué? Ya hay más Ok No hay las piernas lo sé yo también las cargo y las de agua vamos abajo hasta el interior acostado aquí mientras que doce voltea el traje para secarse porque está lleno de agua por dentro con que vedo caminando si seguimos es andando fuerza fuerza después decimos que lo logramos y hay que devolver ese huevo yo puedo caminar lo que sea pero no lo aguanto allá adentro hay aire un caneisi y la chica es súper poderosa mierda que es esa mancha donde tengo la cara esto no sé esa alergia a una vaina mierda esa es el agua esa agua sucia que me cayó y se te secó con el sol estoy de camislaje cuando me voy a caminar ya está seco por aquí vamos pegando la mujer lo que va a hacer lo que va a hacer la única sombrita que conseguimos bueno en total ya sabemos esos 4.7 millas que tenemos que rodar una vainita rodar digo caminar bueno buenos cuentos ahora me había fijado 5 y cuarto llevamos una hora y cuarto caminando estamos súper lentos o sea que nos faltan como 3 más y salía ya yo para acá si ya salió no el calor está de muerte tuvimos que quitar los trajes ok estamos totalmente sudados emparramos verga yo no sé cuánta temperatura estaba eso pero me quité eso y siento que pierdo las piernas ahora me voy a poner los zapatos creo que voy a poner sus crocs si se perdieron se perdieron nos vale verga pasó esta Wallman yo no puedo más ese traje se queda ahí lo marcaremos en el GPS y seguimos y apenas mira 5 y 37 como dice Kevin muéstrame las piernas a ver ahí está pelado ahí adelante sin caerte pelado ahí mira aquí no pero mira acá adelante si marico es la bota que me llevaba loco y aquí voy así 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 no sé si se ve lo rojo ya la gotica es esa y mojados completos monos que va 4.7 millas son huevona loco 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 ahí 6 y 10 seguimos 6 y media 2 horas y me voy caminando si das si das no te falta nada ya vamos a llegar 6 y media llevamos 2 horas y media caminando déjame ir a Dragonfly ay Dios mío por favor descansa un poquito y seguimos mirando en la carraca mirando en la carraca mirando en la carraca mirando en la carraca bueno 7 y 3 minutos 7 y 4 7 y 3 todavía nos falta 1 punto 1 punto 6 ay Dios mío así vamos ay coño no sé ni que estoy mostrando ya yo ya no sé ni que enfoco en la cámara me pica todo el cuerpo mojado y lleno de barro de cositas raras y picadas por todos lados ouch voy a descansar 10 minutos y seguimos ya va ahora 7 y 10 no han pasado los 10 tranquilo no han pasado los 10 Jorge no han pasado los 10 ay esto me echame algo seguimos a seguir Estoy demasiado malo por esta mierda ¡Ay, mosquitos! La belleza esto Lástima Las circunstancias A ver en el cave No te descanso aquí un rato Faltan 0.9 millas Para la carretera de asfalto 0.9 ¿Qué hay? Ya casi Ya casi estamos afuera Ya hiciste 3.8 millas Te falta 0.9 Y salimos Bueno Seguiremos grabando En un rato Para descansar 10 minutos Traje agua, traje unos sándwiches también Bravo 8 ¿Tienes unos sándwiches? No, tranquila ya 8 de la noche Diego, gracias a Yayo que nos salvo aquí Aquí estamos Ya Ya no aguanto más Quiere que ver dónde estamos Yayo No digan que hoy se chocan Lupita sin quesito Sin turista 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 Bueno aquí estamos varados El agua por la puerta Están matando las mosques con la tabaña Me viene Quevedo Pegado el winche Esperamos que salgamos ahorita aquí Les resumimos Nuestro Agarro y yo te digo Pues Voy Dale, 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 dale Que le ayude Ya, ya hay tracción ahí Bueno, ya salimos del primer perito, aquí seguimos Bueno, para que tengan una idea más o menos de cómo estamos Sacamos la camioneta, salió Con guaya, con winche, con polea, con toda mierda Pero salió Bueno, ahí Bien Bien ¿no? ¿es qué … y? ¡Es enignar zapaternadoviable! Gracias por ver el video